Mi casa en el árbol, que la verdad no es en el árbol, es en el suelo, está quedando increíble, jajaja, ay ay ay, mucho mejor que esa casa de ahí, de oro, toda rica de David Pero quien quiere oro cuando tenemos una super cabaña, una casa aquí que parece una casa en el árbol, mi casa va a ser mucho mejor que la de él, estoy seguro No puedo creer, no estoy entendiendo nada, Lopers construyó un árbol o una casa, de aquí de lejos no puedo verlo bien, jajaja Tenía que ser, Lopers, no estoy entendiendo nada Ey, 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 ¿qué es lo que estás diciendo ahí? Lo primero es que yo conseguí este terreno antes, y luego tú viniste a ser mi vecino aquí Ey, espera, espera, ¿eres tú quien está ahí, Lopers? Pensé que era un mono el que estaba en el árbol Ey, 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 quédate ahí con esa casa, porque seguro hay termitas ahí en tu casa, seguro que las hay ¿Acaso viste alguna termita comiendo oro? Esto de aquí es oro de verdad, jeje Ay, 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 voy a agrandar mi casa, porque mi casa es totalmente ecológica, ¿estás viendo? No necesito de oro, no necesito de nada Es totalmente de la naturaleza Tú dijiste que ibas a agrandar tu casa, entonces voy a ayudarte a agrandarla, espera ahí No, 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 ¿qué estás haciendo? Espera que te voy a dar una ayudita, Lopers Ey, 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 ¿qué estás haciendo? Sal, sal de ahí, sal Tú quieres agrandar tu casa, si quieres hacer crecer un árbol, solo tienes que regarlo Listo, ahora va a crecer Ay, ahora se convirtió en una piscina, ¿quieres una piscina? Tu casa es un árbol, si lo riegas, crecerá, es igual una planta Arbol, no, mi casa está hecha de la naturaleza, mi casa está hecha de árbol, es muy diferente Pues agradeceme por ayudarte a agrandar tu casa Ay, esto de aquí es envidia, solo porque no gasto todos mis minerales y mis ítems raros, inclusive ¿Qué? Pero tú dijiste ítem raro No estoy entendiendo, repítelo Tú gastas todo lo que consigues minerando y todo tu dinero trabajando en esta de aquí en tu casa Y aparte de eso es muy fea, yo no Lo que nada, ni siquiera sabes cómo conseguir este cofre indestructible Mira aquí, mira, mi cofre, tiene una única contraseña Y cosas secretas aquí adentro Infelizmente no puedes verlo porque no tienes la contraseña Ah, pensé que iba a ser 1, 2, 3, 4 Ay, 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 no, 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 yo no gasto mi dinero en mi casa Yo lo gasto en otras cosas Lo estoy guardando todo, todos mis minerales Pero hablando de eso, ¿qué hacha encantada tienes ahí? ¿Qué es lo que estás haciendo? No estoy haciendo una casa fea como la tuya Pero por lo menos no soy el que usa la armadura de cuero Entonces Mejor vete para allá, tú ni siquiera tienes armadura Por lo menos yo tengo una Armadura, je, ¿en serio pensaste que no tendría una armadura? Pero solo un poquito ¿Cómo así? ¿Tienes armadura? No, no tengo, no tengo armadura ¿Pero qué? ¿Quieres armadura de nederita? Ay, toma, toma Ay, no, 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 estoy jugando, tranquilo Estoy jugando, estoy jugando Te olvidaste la espada que tengo en la mano ¿En serio quieres atacarme cuando tengo la armadura de nederita? Ay, lo estaba probando Ey, ¿por qué colocas esta hoja en tu ventana? Ay, 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 no te aguanto más Quédate ahí con tu armadura ¿Cómo te dije? Gastate todos tus minerales para esa casa y tu armadura Yo estoy gastándolo en, ¿sabes qué? ¿En qué estás gastándolo? No ¿En ninguna parte? ¿Por qué no lo estoy gastando? Lo estoy guardando porque un día puedo usarlo Ey, 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 sal de aquí, sal de aquí ¿No estás gastando? ¿Por qué no tienes? Él está rompiendo mis decoraciones, ey ¿Cómo que no tengo? ¿Tú crees en serio que no podré tenerla? ¿Cómo va a este lugar? Ey, 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 sal Ya te dije, estoy regando tu casa Es para que ella crezca Ni que crecer, ni que nada Entonces está bien, Lopers Quédate ahí Estás diciendo que lo escondes Pero estoy seguro de que lo gastaste todos O cambiaste para cambiar este cofre que no tiene nada adentro Véase allá, véase allá Estás con envidia de mi casa Solo porque tu sueño es tener un cofre de estos Solo te voy a decir una cosa Si tú te quedas con esta maleza aquí Tendrás que cortarla toda después Ay, 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 mejor vete Ay, cada vez inesoportable que tengo Pero él no sabe que mi contraseña es esta de aquí Y que tengo una armadura de Lopers Mira esta pechera Y este pantalón todas tienen mi nombre Porque fueron forjadas en el vulcán Y esta de aquí en el océano más profundo De Minecraft Y lo que David no sabe es que tengo este ítem raro aquí Que puedo dibujar todo lo que quiera Y este ítem para dibujar me costó todos mis diamantes Pero claro que no voy a decirle esto Porque fue con este ítem de crear Que pude hacer este cofre secreto Eh, David, voy a agarrar un poco de madera Que quiera aumentar mi casa, ¿está bien? Vamos, por gentileza No pases de ese árbol, por favor Ah, tu árbol Gracias, gracias Ay, no, tranquilo No quiero ir ahí Imagínate que hay una cobra Estoy muy tranquilo Ay, 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 mejor vete Ja, ja Ya no aguanto más a Lopers Como si fuera poco es mi vecino Y construye ese tipo de casa Toda con madera Lleno de hojas Se va a llenar de bichos Y mira, ese cerdo ya está mirando su casa De aquí a poco se convertirá en un chiquero Je, pero todo bien Ya que él tiene todo de madera Algunos regalitos para él Yo creo que no Creo que no se lleva muy bien con la madera Pero creo que él no le molestará Porque al final también es de lado Ja, ja, ja Mira lo que hay aquí Creo que algún zombie murió en este lugar Wow, hay unos tesoros aquí Je, je, je Eso es bueno Pero ahora mejor vuelvo Porque creo que David está tramando alguna cosa No es bueno dejar mucho tiempo mi casa vacía Yo solo necesito agarrar esta tierra Porque es mejor colocarlo aquí a mí ¿Pero qué? ¿Qué es lo que David está haciendo en mi casa? Ey, ¿pero qué estás haciendo ahí, David? ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Estás prendiendo fuego mi campaña ¡Venga, hombre! Eh, te estoy ayudando Está lava aquí Pero tú estás hecho de lava Ay, vas a apagar mi casa de madera Porque le perdiste fuego a todo ¡Claro que no! Si tú dijiste que tu casa es ecológica Súper buena Quédate tranquilo ¡No, no, no, no! Estás haciendo una decoración aquí para ti ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, vete, vete, vete! ¡No! ¡Mi casa! Ahora sí está quedando muy bonita Por suerte estoy con mi armadura de neterita Y esto es solo porque no tienes un cofre secreto ¡Ay, mi casa se convirtió en un volcán! ¡No! ¡Ah, es cierto! ¡Ay, qué pena, Lopers! Tu cofre quedó ahí adentro ¡Ay, te lo verás conmigo! ¡Esto no se quedará así! ¡Yo voy! Escucha lo que estoy diciendo ¡Yo me vengaré! ¡Eh, pero este árbol aquí no tiene nada que ver con mi casa! ¿Por qué lo estás quemando? Es solo para que no quede enfrente Y pueda ver tu casa quemándose mejor ¡Ay, mejor sal de aquí! ¡Salsa! ¡Salsa de aquí! Ahora solo tú tienes mi casa ¿Eh? ¿Y este cerdito aquí? Hasta el cerdo viene a mi casa, Lopers ¡Ay! ¡No quiere quedarse ahí! ¡No la pagarás a ti! ¡Ay, vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Ay, no, pero mira lo que hizo con mi casa! ¡Ay, por suerte ese cofre que tengo es blindado! ¡Pero no sobró absolutamente nada! ¡Porque él colocó lava! ¡Ay, eso lo empeora todo! ¡Ay, mi casa estaba siendo tan linda! ¡Pero por qué hizo eso! ¡Solo porque él quería un cofre súper secreto! Él tiene su cita en denederita Él gastó todos sus minerales Y pagó un constructor Ni siquiera fue él quien construyó esa casa Y ahora está sin nada Y es por eso que no puede tener este cofre Y por eso decidió hacer esto con mi casa ¡Ay, pero esto no se quedará así! ¡Necesito vengarme! Y también quitar esta lava Porque no puedo ver nada ¡Ay, miren lo que se transformó! ¡No sobró nada de mi casa! ¡Ay, por suerte estoy hecho de lavo! ¡Si no era mi fin! ¡Tapa todo aquí! ¡Tapa, tápalo! ¡Y había agua aquí! ¡Mira! ¡Y hay más lava aquí también! ¡Ay, cuánta lava usó para hacer esto! ¡Ay, me las pagará! ¡Ahora sí! ¡Todo el incendio se está apagando! ¡Creo que necesito llamar al bombero aquí! ¡Eso sí! ¡Sobró mi cama! ¡Ja, ja! ¡Y mira lo que sobró también! ¡Mi cofre blindado! ¡Ay, por lo menos eso, no! ¡Porque de mi casa, miren eso! ¡No sobró nada! ¡Ay, pero esto no se quedará así! ¿Quieres saber una cosa, David? ¡Esto no se quedará así! ¡Entonces ahora mismo necesito vengarme! ¡Agarraré todos estos sitios que fueron forjados en la lava! ¡Quitaré toda esta armadura! ¡Porque esta armadura solo es un disfraz! ¡Quiero decir, no necesito esta armadura aquí! ¿Y por qué estaría comprando una armadura de nederita igual que él? ¡Mira! ¡Porque él está gastando! ¡Entonces cuando necesite, su armadura estará quebrada! ¡Pero yo no! ¡Tengo esta armadura de aquí que, miren, no está encantada! ¡Pero cuando yo la coloco, queda encantada con los encantamientos nivel 5! ¡Que ni existen en Minecraft! ¡Y mucho más poderosos! ¡Y aparte tengo resistencia al fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡La armadura de Lopers! ¡De Lopera Bananera! ¡Je, je, je! ¡Inclusive comentan aquí abajo ahora! ¡Familia Bananera! ¡Si tú eres de la familia Bananera y quieres que me vengue de David! ¡Si tú no quieres que esto termine aquí como yo! ¡Entonces deja tu like y comenta! ¡Familia Bananera! ¡Y entonces ganarás un corazoncito de Lopers! ¡Si tú haces eso, voy a vengarme de David! ¡Porque esto no puede quedarse de esta manera! ¿Él cree que va a venir aquí y será así? ¡Claro que no! Tengo aquí algunas perlas, manzanas... ¡Pero esto no es lo que más importa! Lo que tenemos que hacer primero es investigar su casa Entonces quitamos esta armadura Quitamos estos sistemas de aquí Y tengo unas pociones de invisibilidad Y ahora solamente lo pondré ¡Y tarán! ¡Ja, ja, ja! Ahora soy invisible Ahora vamos a llegar a su casa Y ver qué es lo que tiene adentro Él siempre está sobrando Y estoy seguro que no hay nada dentro de su baúl Entonces vengo aquí invisible ¡Tarán! ¡Oh! ¡No hay nada en este baúl! ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¡Ja, ja! La casa de Lopers ni siquiera existe Por suerte, tengo toda mi casa aquí ¡Ay, pero gasté todo lo que tenía en ella! Y ahora no tengo más nada Solo esta armadura ¡Ay, no! Él todavía se está burlando Y diciendo que ya no tengo casas Pero quieren saber Entonces yo ya no puedo tener casas Porque él la quemó toda Pero creo que él tampoco tendrá vidrios Y ni siquiera sabrá por qué los vidrios se están rompiendo Estoy seguro que pagó una fortuna por estos vidrios ¡Ja, ja, ja, ja! No estoy entendiendo qué es ese ruido Porque no hay nada aquí abajo ¡Pero qué! ¡Mis vidrios! No lo puedo creer Se están rompiendo ¿Qué está pasando aquí? ¡Él no me puede ver! ¡Ja, ja, ja! Entonces voy a ir rompiendo todos sus vidrios Esta casa fea que tiene ¡No te rompas! ¡No! Estos videos me están saliendo caros Fueron mucho más caros que el oro ¿Será que es Loppers? Hay una cosa rara aquí Porque el vidrio se está rompiendo solo Si el vidrio está esforzado Déjame saltar en esta piscina de aquí Antes de que él sospeche ¿Quieren saber una cosa? ¿Y qué pasa? Ya que él quemó mi casa Yo no quiero simplemente matarlo ahora Y acabar con él y agarrar su armadura Todavía no No me vengaré todavía Primero quiero trolearlo Como acabé de hacerlo ahora Rompiendo todos esos vidrios Quiero ver su reacción cuando él baje aquí Y descubrir que su casa está como una selva Porque él estaba diciendo que mi casa estaba lleno de hojas Y ahora quiero ver qué es lo que pensará Cuando vea que su casa se convirtió en un bosque gigante ¿Y ahora qué hará? Pedirá mi ayuda Porque seguramente nunca cortó un árbol Y ni siquiera sabe cómo hacerlo Aquí colocamos todo Vamos, 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 vamos Ahora yo que estuve años cortando madera Sé cómo tirar todas estas hojas Ahí, listo Voy a tener que arreglar estos vidrios después Porque necesito dinero Y la verdad estoy sin nado Pero no importa Estoy más aquí abajo Pero... ¿Qué está pasando aquí? Parece que creció un árbol en el medio de mi casa ¿Pero qué es esto? Él está... Él está en un verdadero bosque ¡Socorro! Ay, por suerte López está ahí No quería pedir su ayuda Pero... López, ayúdame ¿Y ahora quieres ayuda? Yo te ayudaré, tranquilo Vamos, voy a ayudarte ¡Ey! Pero estás rompiendo mi casa ¡No, no! ¡Apágate, apágate! ¡Estás prendiendo fuego! ¡En tu propia casa! ¡Eres un burro en serio! Ay, López, ¿qué hiciste? Ay, ay, ay Pero yo no hice nada Yo no hice nada en tu casa Ay, 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 es mejor que corra Poción de invisibilidad ¡Listo! Desaparecí, desaparecí Vuelve aquí, López ¿Por qué colocaste estos troncos? Solo pudiste haber sido tú Porque solo tú tienes estos árboles Y ahora lo dejaste todo dentro de mi casa Pero tú lo verás, López ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces voy a entrar en su casa Ya que no me está viendo Y voy a acabar una trampa para él Justo aquí, mira Hasta allá abajo Aquí en el servidor que estoy jugando con David Existe una manera de agarrar el ítem del otro Cuando nosotros morimos No perdemos los ítems Pero hay un secreto Si morimos tres veces Ahí sí perdemos todos los ítems Ay, mira qué suerte Acabé de encontrar un pozo de lava Y eso significa que esta será la primera vez Que quiero matar a David Y faltarán solo dos veces más Para conseguir mi venganza Y agarrar todos sus ítems Aquí, 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 listo Ahora solo esperaré A que entre en su casa ¡David! Estoy dentro de tu casa ¿Pero qué? ¡López! ¡Mi casa! ¡Estás loco, amigo! ¡Sale ahí! ¡Esa casa es mía! ¿Dónde estás, López? ¿Dónde estás? ¿Pero qué? ¡No! ¡No! ¡Ay! Están llenos de lava aquí ¿Qué pasó? ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Ay, ay! Voy a morir ¡Ay, ay, no! ¡Ni siquiera me dio tiempo! Pensé que no iba a morir por su armadura Él intentó subir aquí en donde estoy Pero como soy invisible Es como si fuese que estuviese empujándolo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, David! Me parece que esta vez no lo conseguiste ¡Je, je, je! ¡Pero espera! ¡No lo puedo creer! ¡Fue el López! ¿Quién hizo todo esto? ¡Ay, mira! Hay agujeros hasta ahí abajo En donde morí por la lava Solo tengo que tener cuidado Porque aquí no puedo morir muchas veces Si no, voy a perder todo lo que tengo Y ahí no voy a poder trolear más a López Solo me falta matar a David dos veces más Y entonces conseguiré vengarme Solo que para la última Quiero usar la armadura secreta de López Y también más algunos poderes Inclusive ahora debe de estar un poco más enojado conmigo Pero eso no es suficiente Porque él mató mi casita ¡Ay, mira! De la manera en la que quedó Entonces, si tú todavía no comentaste Familia bananera Para ganar un corazón Y que yo me vengue de David Entonces comenta ahí ¡Ja, ja! Mira, el pincel volador está hablando ¡Je, je, je, je! Necesito hacer un dibujo Pero antes También puedo trolear a David en este cementerio ¡De monstruo! ¡Mira esta casa de zombies! ¡Ay, mejor voy a salir corriendo de ese lugar Antes de que yo sea el troleado Por los zombies, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Estoy invisible y quiero hacer una cosa Voy a intentar dibujar una bazooka Y para hacer una bazooka es muy simple Solo basta con hacerlo de esta manera aquí Aquí en el medio un dibujo Pintarlo de esta manera Y aquí es de enfrente donde saldrá el misil De esta manera Ahora haré el mango de la bazooka aquí Y su mira ¡Tarán! ¡Ja, ja! Esta es la bazooka más fea que dibujé Pero mira Eso no importa Como les dije Este pincel es mágico Aparte de crear ese cofre con contraseña Súper bueno Yo puedo diseñar lo que quiera Y literalmente llueve O cae del cielo ¡Ay, pero esta bazooka está sin munición, ¿no? Entonces vamos a diseñar los misiles ahora Y el misil es muy fácil Solo hacerlo de esta manera aquí Mira Ay, la verdad creo que este de aquí Es el peor misil de todos, ¿no? Yo creo que esta cantidad sí está bien Solo voy a hacer el número 64 y... ¡Tarán! Tenemos el misil ¿Pero qué es eso? ¿Yo gané dos? Yo tengo dos tipos ¿Qué es esto? Puedo lanzarlo Y también tengo este de aquí Que necesita munición La bazooka La bazooka voladora Primero voy a asustar a David Aprovechando que estoy invisible Mira Y voy a soltar el misil justo ahí ¡Vamos, vamos, vamos! Y ahí ni siquiera explota Solo asusta ¿Pero qué es eso? Ay, por si fuera poco Mi casa se está destruyendo ¿Pero qué fue eso? Solo puede ser un creeper Ay, tengo mala suerte Mucha mala suerte Entonces voy a disparar aquí atrás de él ¡Fue! ¡Uh! Casi me ve ¿Pero qué fue eso que apareció? ¿Pero qué? ¿Otro más? Ay, ¿de dónde estaba viniendo todo esto? Pero parece... No Un avioncito de papel Solo que es diferente Porque explota mucho ¡Ay, tengo que acertarlo! ¡Vamos! ¡Ja, ja! Está bien ¡No, no! ¡Uy, uy, uy, uy! Pasó muy cerca de mí Pero, eh... Pero vino de aquí ¿Pero quién está ahí? ¡Mam! Eso solo puede ser de Loper Loper se está muy enojado De lo que hice a su casa Pero también él se merecía, ¿no? ¡No, no! ¡Uh! Pasó por poco Parece que ahora está viniendo más Loper solo puede estar por aquí cerca ¡Ja, ja, ja! ¡Lo senté, lo senté! ¡Ay, no! Y no está pudiendo verme Él no me puede escuchar Y mucho menos verme Pero tengo que tener cuidado Para que él no vea Ningún ítem en mi mano Pero ahora yo creo que va a haber Esta bazooka volando Aquí ¡Ay! ¿Pero qué es eso, Loper? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Te voy a agarrar! ¡Vuelve aquí! ¡Ay! ¡Desapareció! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encontraste! Solo te diré una cosa Me estás escuchando bien ¡Ay! ¿Pero qué estás haciendo, Loper? ¡Claro que sí! ¡Mira tu casa! ¡Estoy escuchando! ¡Y pum! ¡No! ¡No hagas nada con mi casa! ¡Ay! ¡Mi casa! ¡No, no! ¡Mi casa linda! ¡No lo puedo creer! ¡Ahora quiero ver quién me atrape! ¡Ay! ¡Te voy a agarrar, Loper! ¡Aunque sea la última cosa que haga! ¡Tú las pagarás! ¡Ja, ja, ja! ¡No eras nada de nada! ¡Ni siquiera puedes verme! ¡Je, je, je! ¡Dejémosle ahí! Porque creo que ya lo asusté suficiente Pero creo que es muy fof Y creo que merece otra más ¡Toma, entonces! ¡Ay, Loper! ¡No! ¡Lo acerté con el misil! ¡Eso significa que es la segunda vez que muere! ¡Entonces la próxima vez que mate a David Voy a conseguir todos sus ítems! El único problema es que tiene una armadura de nederite Pero esto de aquí que lo haya acertado fue pura suerte No quería hacer eso Quería trolearlo una vez más Porque eso es muy bueno ¡Je, je, je! Entonces vendré aquí y diseñaré una espada torcida Y la hice varias veces en este canal Y tiene el poder de repulsión Esta de aquí es para que sea una espada de diamante Solo que en vez de ser una normal Estará completamente doblada Pero ni siquiera cabe La espada hace así ¡Je, je, je, je! Hace una curva Y... ¡Tarán! Esto de aquí parece un gancho Parece que dibujé un gancho ¡Je, je, je! ¡Wow! ¡Ya cayó aquí! Miren su nombre Literalmente es espada torcida Y miren su efecto Repulsión Nivel 100 Eso significa que si ataco a este zombie ¡Él huela hasta aquella montaña! Y David seguro está llorando ahí en ese agujero ¡Je, je, 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 je! ¿Pero qué es lo que está haciendo aquí? No lo puedo creer Él tiene un balde en la mano Está planeando algo Cuando él no se dé cuenta Le voy a dar un espadazo Y le tiraré en el fondo del mar Él lo está arreglando Lo está arreglando ¡Y...! ¡Vamos! ¡Casi, casi, 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 casi! ¿Qué fue eso? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alguna cosa me empujó hasta aquí! ¡Mira la distancia! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Es una espada! ¡Una espada no! ¡Una espada torcida! ¿Quieres pelear, espada? Ven aquí que yo tengo ¡Me empujaste muy lejos! ¡Ay, la verdad! Solamente puede ser Lopers Lopers ¿Dónde estás? Toma, toma ¡Ah, te voy a agarrar, Lopers! ¡Vuelve aquí! ¡Ah, te olvidaste que tengo una armadura de netherita! ¡Ah! ¡Entonces agárrame! ¡No, no puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡No, él venga aquí cerca! ¡Voy a desaparecer y lo tiraré del océano! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! ¡Ahora mira tu casa! ¡Pero qué! ¡No! ¡Deja mi casa, Lopers! ¿Me estás jodiendo que el misil pasó entre las dos paredes? ¡Y no explotó! ¡Ay, casita! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando, casita! ¡David! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Mira! ¡Cuántos bloques de oro! ¡Eres muy descuidado para dejar todos estos bloques de oro de aquí! ¡Gracias! ¡Ay! ¿Pero qué está pasando? ¿Sabes muy bien lo que está pasando, Lopers? ¡Vuelve aquí! ¿Por qué no puedo verte? ¿Qué es lo que hiciste? ¡No! ¡Sabes muy bien! Solo sé una cosa Mira estos bloques de aquí Mira, voy a hacer una super torre ¡Esos bloques son míos! ¡Ay! ¿Dónde estás, Lopers? Estos bloques son todos míos ¡Tú los sabes! Yo los encontré a todos ellos ¡Nada que ver! ¡No mineraste nada! ¡Tú me robaste los llamantes! ¡No robé! ¡Nada que ver! ¡Ay, Lopers! ¡Tú eres un burro en serio! Ahora que subiste allá ¿Cómo es que bajarás? ¡Ay! ¡No había pensado en eso! Yo me quedaré esperando aquí solamente con mi espada neterita ¡No! ¿Tú crees? ¡Ah! ¿Pero cómo voy a bajar? ¡Ja! De aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Discúlpame, amigo! ¡Discúlpame! ¡Eh! ¡No era yo! ¿Qué me viste todo este tiempo, no? ¡Tú no me viste! ¡Entonces no era yo quien estaba explotando todo! ¡Te lo voy a facilitar! Tengo un balde aquí en mi mano y voy a dejar que saltes ¡Justo aquí! ¡Puedes venir! Está bien Entonces, si yo salto ¿Puedes estar ahí? ¡Es lógico, Lopers! ¡Tiré el agua para ti! ¡Puedes venir! ¡Ay, no! ¡Mi posición de invisibilidad acabó! ¡Ay! ¡Y David me está viendo desde abajo! ¡Solo tengo esta bazooka y no puedo intentar matarlo! ¡Porque si él muera ahora todos sus ítems morirán con él! ¡Y entonces no voy a poder vengarme! ¡Y agarrar sus ítems! ¡Entonces necesito acabarlo con... ¡Chin! ¡La espada! ¡Ay! ¡No, no voy a bajar ahí! ¡Ven, Lopers! ¡Ven aquí! ¡Ya hice una piscina para ti! ¡Ahí está bien! ¡No vas a bajar! ¡Quité la piscina para ti! ¡Está bien! ¡Vas a caer y te vas a desparramar en el suelo! ¿En serio lo crees? ¡Voy a construir una casa aquí arriba encima de tu casa! ¡Claro! ¡Puedes construir! ¡Mira el juguetito que tengo para ti! ¡Solo para que te recuerdes de viejos tiempos! ¡En serio! ¡Entonces mira el juguete que tengo aquí para ti! ¡Para que te acuerdes de los viejos tiempos! ¡Para intentar acertarme, Lopers! ¿Y quieres saber algo? Si vas a quedar encima, entonces voy a subir a recobrar todos mis bloques de oro. ¡Está bien! ¡Entonces sube para ver qué pasa! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Para de tirar cosas, Lopers! ¡No! 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 ¡Ja, ja! ¡Por suerte estoy con mi armadura, Lopers! ¡Estoy lleno de corazones! ¿Estás seguro de eso? ¡Porque si mueres ahora pierdes tus ítems! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Tienes razón! ¡Me estaba olvidando de eso! ¡Acabé de morir dos veces! Y no quiero perder todos mis ítems. Pero si bien para que Lopers los pueda tener, él tiene que venir aquí a matarme con la espada. Si no, desaparecerán junto conmigo. ¡Ay! ¡Me estás desafiando, David! ¿Crees que no soy capaz porque tienes esa armadura de nederita? ¡Ey, Lopers! ¡Ya te dije! ¡Voy a colocar la piscina aquí, de nuevo para ti! ¡Ja, ja! ¡Entonces tú lo verás, David! Voy a ver una manera de bajar de aquí. ¡Espera un poquito! ¡Ja, ja! ¡Te estoy esperando, Lopers! Voy a quedarme hasta anochecer aquí. ¡Ay! ¡Necesito hacer un dibujo! ¡Ya sé! Puedo hacer un ítem de araña. El ojo de una araña es así. Mira. La araña de Minecraft tiene este ojo de aquí. Este de aquí es el rostro de la araña. ¡Ay! Esta de araña de aquí está dando miedo. ¡Ja, ja, ja! Y entonces voy a hacer un brazo de araña. Básicamente un cañón. En donde podré dispararte la araña y acabar con David. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Wow! Mira este ítem aquí. Es literalmente un brazo cañón de araña. ¡Ja, ja, ja! Un lanzador de telas. ¿Dónde está? Tengo una idea. Primero necesito sorprender a David. Inclusive, David, ¿estás ahí, amigo? ¿Estás todavía esperándome? ¿No estás cansado, no? Lopers, yo ya te dije que voy a quedar aquí día y noche. Solo esperando para vengarme. ¡Mira lo que le hiciste a mi casa! ¡Está toda destruida! Ay, pero él no sabía que yo en todo este tiempo tenía perla y podía bajar en cualquier momento. Pero esto va a ser mucho más genial. Ey, ¿entonces crees que no bajaré de aquí, David? Ya te dije que lo dudo mucho, Loper. ¡No! ¿Pero qué es eso? Toma, toma. ¿Qué es eso? Está lleno de telarañas. Sal, 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 sal. Vamos, listo. Lo atrapé, lo atrapé. Ahora solo saltaré aquí en la esquina. Sí. ¡Uh! Listo. Él está ahí atrapado. Ay, no, estoy atrapado aquí. Lo logré, lo logré, lo logré. ¿Dónde está Lopers? Vamos, 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 vamos. Corre de aquí, corre de aquí. Lopers, ¿dónde estás? Ay, no, si él me agarra ahora, él me puede matar. Él está muy fuerte. Ahí te voy a agarrar. Estoy yendo detrás tuyo. ¿Pero por qué estás corriendo? Deben estar pensando. Lopers, solamente usa tu armadura forjada en los volcanes y en el fondo del océano. Pero ese es el problema. Esta armadura es tan buena que si yo dejo de usarla por 10 minutos, ella vuelve automáticamente al cofre y sale de mi inventario. Mira, ahora acabó de ir al baúl. Eso significa que si David me encuentra ahora, puede acabar fácilmente conmigo. Y yo tengo que matarlo a él con una espada. Pero con esta espada es imposible. Porque solamente sirve para empujarlo lejos. Y con la bazooka tampoco puedo, porque la bazooka no es una espada, ¿no? Entonces tengo que ver una manera de llegar hasta mi cofre. Normalmente. David... ¡Vuelve aquí, Lopers! ¡Te estoy alcanzando! Ya estoy sintiendo tu olor podrido. Ay, no, 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 él está allá atrás. Vamos a tirarle telarañas. Ahora lo vi. ¿Dónde estás tirando esas telarañas? Necesito esconderme, porque si él me acierta... ¡No, no! ¡No me atrapó de nuevo! ¡Él está preso! ¡Es mi oportunidad! ¡Vamos a tirar la perla ahí! ¡Wow! ¡Me teletraporté! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí! ¡Coloca la contraseña! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Uh! ¡Está aquí, está aquí! ¡Coloca mi armadura! ¡Wow! ¡Es muy fuerte, muy fuerte! ¡Ahora solo necesito de una espada! ¡Estoy llegando, López! ¡Tú lo pagarás! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tira la perla! ¡No quiero enfrentarme a esto! ¿Por qué está con perlas? ¡Ahora que lo despisté por unos segundos, tengo que hacer una espada aleatoria! ¡Y será de diamante! ¡Ojalá que sea normal y tenga daño! ¡Y así será la peor espada que he diseñado! ¡Je, je, je! ¡Ja! ¡Te encontré, López! ¡Ahora tú lo verás! ¡Ay, no! ¡Ay, aquí! ¡Por lo menos la espada ya está aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Y mi lanzador de telaraña desapareció también! ¡Vuelve aquí, López! ¡¿Dónde estás?! ¡Toma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, vuelve aquí! ¡¿Qué armadura es esta que conseguiste?! ¡Sal, sal, sal! ¡No, no, sal, sal! ¡Ay, todavía no estoy suficientemente fuerte! ¿Pero por qué hay un dibujo aquí en el árbol, López? ¿Qué es lo que estás planeando? ¡Ay, no! ¡Él va a descubrir mi secreto! ¿Quieres saber? Esta armadura es muy fuerte. Pero esta espada está muy mala. Y él tiene una armadura de nederita. Entonces tendrá que ser así. ¡Y a ti! ¡Y ahora, ja! ¡Te dije que me vengaría! ¡Te voy a pegar mucho, López! ¡Vuelve aquí para saber! ¡No! ¡Tienes manzana de oro! ¡Es lógico que tengo! ¿De dónde? Porque tengo mucho oro. ¿Tú creíste que no tendría manzana dorada? ¡No! ¡No! ¡Ahora tú verás! ¡Ja, ja, ja! ¡Tómalo, López! ¡Casi! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, amigo! Voy a acabar contigo. ¿En serio? ¡Yo que acabaré contigo! ¡Igual que tú acabaste con mi casa! ¡Toma! ¡Yo voy a acabar contigo tres veces! Yo no tendré ninguna duda. Voy a agarrar todo tu sistema. ¿Pero cuál es esa armadura fea con la que estás? Recuerda que ya moriste dos veces. Y yo te mataré con espada para conseguir tus ítems. ¡Ja! ¡Ven aquí! ¡Estás corriendo, ¿no? ¡Vas a ver! ¡Yo voy a acabar contigo tres veces! ¡Yo nunca voy a huir de ti! ¡Corre, corre, corre! Tengo que comer mi manzana. ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Ay, será imposible acabar con él! ¡Tengo que despistarlo! ¡Ya sé! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡No huyas! Voy al cementerio. El cementerio de los monstruos. David se muere de miedo en ese lugar. Él jamás entraría ahí. ¡Ay, yo también tengo miedo de este lugar! ¡No les voy a mentir! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Hay monstruos! ¡Aquí hay rosas! ¡Hay todo, todo, todo tenebroso! ¡Entra, entra, entra aquí! ¡Ay, por lo visto, Loper entró ahí en el cementerio! ¡Ay, solo porque él sabe que me muero de miedo allá de él! ¡Porque es un lugar muy tenebroso! ¡Me quedaré esperando aquí! Y a la hora que él salga... ¡Ja, ja, ja! Voy a agarrarlo. Parece que tengo algunos minutos. David solo está esperando a que yo salga. Es mi oportunidad. Necesito dibujar un ítem muy bueno ahora. Yo voy a dibujar mi espada. La espada secreta de Lopera Bananera. Y ahora él lo verá. Esta espada está hecha de lava y agua. Es mucho mejor que mi armadura. Porque es la unión de las dos. Alrededor tendrá una leve camada de vidrio. Y el medio será de lava. De esta manera. Y el mango de la espada será de agua. Quiero decir, será de tsunami. ¡Ja, ja, ja! Esto de aquí está siendo increíble. Y esta parte del mango de agua nuevamente. ¡Tarán! Y ahora tengo la espada legendaria de Lopers. ¡Uh, ju, ju! Y está ahí afuera, mira. Es igualito a mi dibujo. Lo agarré. ¡Wow! Tiene 15 de daño. Y aparte tiene todos estos encantamientos. Y lo mejor, puedo tirar baldes de agua. Pero no es una agua cualquiera. Porque esta agua, ¿estás viendo que es de color diferente? Porque no es normal. Esta es una agua envenenada. ¡Ja, ja! Justamente creé esta espada para trolear a David. Y es lo que haré ahora. Él está, él está. Debe estar esperándome ahí. Cerca del cementerio. ¡Ay! ¿Dónde está Lopers? Estoy como media hora aquí esperando. Y él no sale del cementerio. Y él sabe que yo no entraré ahí ni muerto. Mirenlo ahí. Si tiro esta agua aquí... ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Qué es esa agua? ¡Me está dando mucho daño! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! Ahora creo que no podrás huir del agua envenenada. ¡No vale la pena! Lopers estaba haciendo alguna cosa. Pude ver que estabas dibujando. Lopers, ¿qué es lo que estás haciendo? ¡Vuelve aquí! ¡No puedes correr! Estoy atrás de ti. ¡Tú estás huyendo de mí ahora! ¡Ay, ni siquiera quiero saber! ¡Ven aquí! ¡Oh, toma! ¡Toma, mi espada te quema! ¡Y veneno! ¿Qué espada es esta? ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Y mi venganza está completa! ¡Ay, Lopers! Mi nombre es Loper y junto contigo vamos el mundo a descubrir. Estamos con Anita y también con David. Vamos a divertirnos.